Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patrono de Episodio Número 35 y ven que genial esta de salida del sol Y aquí estamos pues justo donde lo dejamos, bueno no justo donde lo dejamos, lo dejamos ahí en el episodio anterior Este estuve tomando esta arena y tal, que estaba por aquí De hecho ya dejé esto sin arena, bueno menos la capa de arriba Y pues la estuve poniendo aquí y tal, porque aquí dije que quería poner un puerto y tal Este también estuve, y no sé por qué ya dije y tal, este 4 o 5 veces Vale, dije que iba a tomar esa arcilla, la arcilla que no tiene color Para poner opción en el puerto y tal, pero otra vez dije y tal Vale, este pero en vez de eso, a ver que si tomé bastante de la que estaba por acá Déjenme se los muestro, se los muestro Por aquí, pues así como estaba esto aquí, pues todo estaba hasta acá Vale, entonces la estuve quitando todo esto, todo esto Esto amarillo prácticamente no estaba, porque estaba justo encima de todo esto Pero, pero es que justo cuando estaba poniendo la arena dije, no bueno Pues es que como la arena es naranja, molaría que también fuera arcilla de este tipo naranja Que está justo aquí, así que la estuve quitando Y pues realmente no sé para qué voy a utilizar toda esta otra arcilla Pero bueno, ya le daremos un poco Vale, con esto de la comida ando medio mal Ah, sí aguanta, sí aguanta Este, pues es que realmente yo pensé que iba a ser más corto Aunque sí me está tomando pues un poco más de tiempo y tal Debería ir por más arena Esto es que lo quiero convertir en grisales y ponerlos por aquí Y aquí justo, pues no sé, un poquito más de arcilla y tal Lo que pasa es que Tenía pensado poner arena a los alrededores Creo que no sé al poder O tal vez sí Bueno, aquí, aquí no Todavía no decido qué voy a poner Este, estaba pensando poner esta Madera blanca porque no tengo madera de esta roja de De, de acacia, así que Pues no sé, madera blanca quizás mole A ver, que sea la palabra Pues todo, de una vez A ver, pongo esto por aquí Algo tal que así A ver Sí, sí, sí Es que, es que va a molar Y aquí, pues pondría Ah, por cierto Esa pelea ya no lo voy a usar Porque es que ya casi se me acaba Digo A ver Ustedes piensen que toda esta arena no estaba aquí Así que toda esta arena fue la que estuve tomando de ahí Pero me di cuenta que ya no lo voy a hacer Porque es que como que se está quedando feo el paisaje Así que ahorita justo estaba yendo a un lugar Que está detrás de aquella montaña A tomar más arena Para que esto no se haga Y aquí voy a poner una escalera de estas De madera blanca Pues debería ir por más arena Que cosa tengo detrás de ese cañoncito Vale, eso por aquí, eso por aquí Eso por aquí Estaba endurecida Pero sin color Este, vi que había una Una semi-mina Que tenía Bastante carbón Y tenía como No sé Nueve hierro Así que con eso me dio Para hacerme palas Y realmente no sé Donde deje El demás hierro La verdad no mola mucho Porque Voy a bajar esto Un poquito Porque Pues no sé O sea Se me hace súper lento Estar apaleando con una De hierro Pero bueno No hay culpa por acargarme los recursos Es que siempre se me da la olla Con esto de construir O sea Digo Voy a construir algo pequeño Y al final Termino Haciendo Algo Semi-grande O grande Ay, cosa servida Esta arcilla merecida Debería dejarla en algún lugar Donde combine Amarilla, amarilla, amarilla Allá arriba Aquí, aquí Sí, sí, sí Es que realmente no sé Cuántos usos le ha quedado Es que ven la diferencia Porque A ver No solo basta con que sea De diamantes Sino que también tiene Eficiencia 5 No, eficiencia 4 Que igual Es mucho De todas las naciones No va a parar Pero ese justo es el problema Porque Si fuera La arena en la arcilla Tiene un problema En Minecraft Este En cuanto a usos Por ejemplo El pico Y la pala Porque Ustedes piensen Que la arena Y la arcilla Es algo que se Que se coge Súper fácil Así que No sé Pues en el tiempo En el que Tomarías Por ejemplo Uno de piedra Este Con un Con un pico Entonces Como en la mitad Tomas uno de arcilla Así que Pues Es Es súper más rápido Pero también Se te acaba más rápido El pico Obviamente Por los usos Y tal Eso no mola Como por ejemplo También La netherrack Que Que También Es súper fácil De picarla Hasta con un pico De No sé De piedra Se pica rápido Entonces Con uno de diamante Encantado Con eficiencia 5 Pues Es Es lo más rápido Que existe Pero 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 Pues Tiene ese problema Que Que justo Debería poner En la mesa De trabajar Por aquí Este Pues Que justo Si Si no tienes Por ejemplo De rompibilidad Se te acaba Súper rápido Con esto Por aquí Con esto Sería Suficientemente Por aquí Por acá Este Por acá Aquí Podría poner Algo Es que También Me gustaría Poner Aquí Esto Es que Igual No creo Que me alcance Con esta Modera Que tengo Pero Quien sabe Quizás Regrese A la vuelta A cuando Vuelva Por aquí Primero Tengo que Deshacer De Este De Estos 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 Por aquí Esto Por aquí Por aquí Por aquí Esto Por aquí Por aquí Esto Por aquí Y Aquí Debería poner Esto Esto Aquí Y Esto Y no sé Por qué No me encontré Ningún mob En el piso De hoy Si es tan difícil Pues no importa Hay que aprovechar La cama La dejé por allá ¿No? Oh Lo traigo en el inventario No la dejé Oh Debería tomarme Una poción De velocidad Es que Esta sería Que igual No es mucho Porque Como Solo es velocidad Una Solo Se te añade 20% De velocidad Pero De eso Nada Ya salgo Lo traigo Esto Por aquí No Prito Esto Lo tiro Al agua Como frenda Seguido Y lo pongo Por aquí Lo dejo Después Ya tengo Por aquí Pongo todo esto Por aquí Y la clave Aquí Después Sería Vamos por aquí Rodear Debajo Debajo No Ajá Esto Así Esto Así Esto 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 Sigue Así Dale 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 Y después Anda Una anilla Ahorita Algo así Aquí Para subir Ahorita Al muelle Un muelle Entre comillas Y a su vez Y no sé Llegas A esta Tierra Paraíse Acá Aquí Todo esto Lo tomo Y voy a poner Esto Por aquí Y me dejo Durmiendo Este Realmente En estos últimos Días Minecraftianos Pues he estado Durmiendo Súper temprano Por eso No Por eso No Este No he iluminado Por aquí Porque no No he hecho Falta Estoy viendo Que igual Me va a hacer Falta Este Un poquito Más De arena Porque la tengo Comunida Aquí Para que quede Guay Y tal Porque imagínate Que llegues Aquí Y después Ves Esto Vas a decir No Que feo Yo me doli Y te vas a largar Vale No Pues está El sol Que genial Se ven Al agua Venga 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 Entonces Debería Poner Empezar Poner Un No Un Debería Empezar A poner Este Esto Del Cristal Que Igual No es Mucho Así que Debería Poner Otro Stack Eh Vale Cosas raras Minecraft Poco esto por aquí Poco esto por acá Y ahora ya Ya puedo Y pues nada Así es la vida Vale Quito esto por aquí Después Tomo esto por acá Antes Antes Justo Justo Acabo de De No sé Estaba pensando en ello Antes se me hacía Súper difícil Esto de grabar Porque Como que no me ha alcanzado El tiempo O sea No sé En los Veinticinco minutos O treinta minutos Que Que grabo Era así como Bueno pues voy a construir Una casa Ponía Tres paredes Y ya Se me acaba el tiempo Y ahora O sea justo Con esto que hice Dije Bueno pues ya Ya debo llevar tiempo Y tal Y nada Que apenas Van Diez minutos Es que esto Ahí Se ve Genial Le pongo Esto Aquí Seca A ver Es que esto De la visibilidad Debería ponerme Los Polo Los Cheaters Si es que Esto se ve Más claro Estos son los Cheaters Que usa Cero Que a mi No me gusten Porque A ver Que molan Pero no usan Los Este Que son los Cheaters Porque a ver Aquí el agua Se ve super Super clarita Pero Vale Y me dio problemas Esto de los Cheaters Realmente no tengo Idea de por qué Pero me saco Bueno Yo pienso Que son los Cheaters Este Si Como estaba diciendo Que se ve super clarita El agua y tal Y eso Eso Pues se ve guay Pero A mi me gusta Más Como se ve Con Los Cheaters No Esto no lo estaba pensando Pero yo creo Que si lo voy a poner Por todo el Border Ahorita me pongo Otra vez Los Ceos Como me va Con esto A 74 Y me va a 74 Porque puse El máximo A 75 Y se lo pongo Más 85 90 92 Vale Pero me gusta Tenerlo En 75 O en 70 ¿Por qué? Porque Bueno Esto me pasaba Antes Cuando no usaba Lo chiles Lo chiles Que si Por ejemplo Me iba A 400 Y tal En vez de sentir El juego Pues más fluido Lo sentía así Como Con tirones En cambio Si lo pongo 90 Este 80 Pues me va a Mejor Es que es minecraft Un juego Que no está Bien optimizado Es que es mi culpa Porque se me olvidó Silenciar El móvil A ver Déjenlo silenciar Brenda Cuando veas este video No No fuiste tú Es que luego Se preocupa Y piensa que Que fue ella No me lo muerto No No Fue Alan Alan Si viste este video Mónete Es broma Es broma Vale Pongo esto Por aquí Pongo esto Y pongo esto Y pongo esto Ajá Después esto Así Y eso tal que así Tal que así Y ya no me faltaría Solo sumerjo Por aquí Pongo esto Y ya Podría quitar Los A o Los La Flex Shaders Shaders Seus Ultra Vale Es que Que genial La verdad Además Exactamente No tengo entendido Que es lo que pasa Con los Paolo Lackless Shaders Que No sé Como que La sombra A ver O sea Que pasa con eso Y eso No es solo Porque tenga La sombra Si vale Si la pongo En uno Igual se ve Super O sea No se ve bien La podría poner En más Esto me va a ir A 70 Que extraño A ver Aquí se supone Que está renderizando Cuatro veces más O sea Está pidiendo Cuatro veces más De De recursos Y de todas Maneras Yo veo Que Esta sombra Está super Fea En cambio Si pusiera Ahorita Los Seus Shaders En cuatro De verdad Que Se me va a poner Súper lento Y quizás Se me hiciera Meca Es que ya Con Contenerlo En 0.5 Igual Se ve Super Genial Vale Este Esto ya estaría Estaría Esto Eso También Bueno No sé Por qué De aquí No se ve Eso Y aquí Debería Poner Un cofre Escondido Y Ahí Otro Cofre Escondido Vale Tendría Que Ser Un Cofre Pero No Tengo Madera Yo Tengo Madera Pero Está Bonita Que No Quiero Usar No Hay Ningún Árbol Más Cerca No Más Cerca Se Vale Subo Aquí Bueno Estoy Sintiendo Como Que Me Está Dando Tiro De Esa La Penguñera Por Aquí Que Todo Esto Y De Echo Igual Voy A Ocupar Madera Porque A ver Como Me voy A Acabar La Madera Bonita Aquí Voy A Ocupar Madera Para El Camino Que Seguramente Vaya Seguir Después De Este Episodio Y Ya En El Siguiente Episodio Pues Ya No Van A Ver Todo Lo Que Recorrer Sino Seguramente Ya Vaya De Regreso A Casa Y Pase Por La Gruta Y Tal Porque Es Que Tampoco Quiero Hacer Tres O Cuatro Episodios Fuera De Casa O Solo Caminando Pues En Busca De Algo Que Quizás No Encuentre Porque Ya Después Se vuelven Locos Ustedes Vale Es que lo tome con este pico y tiene toquesa, también se me están acabando los picos Todo es culpa de la arcilla Que guay se ve esta, esta arcilla y esta también Ay, seguramente me lleve unos cuatro stacks a casa Cuando regrese Vale Ahora vengo para acá Tengo esto aquí Solo voy a tomar Eh, realmente solo tenía que tomar diecis Pero bueno Vamos Vamos por acá No, hijos, me estoy acordando que igual voy a ocupar un poquito más Ajá Vamos por acá Y ahora Necesito hacer botes para guardarlos ahí Botes, botes, botes Que no Eh A ver, a ver, a ver ¿Por qué me están desapareciendo? Hago botes por aquí Y hago botes por acá Y hago botes por aquí Ajá Y se me olvidó que no son esas que ya les dice Así que voy a tener que venir de uno por uno Pongo tres Dos, tres Baje Vuelvo por acá Si voy a poner esto Dos Ajá No, a ver Podría poner las cosas que ya tengo aquí Vale, decía Podría poner las cosas que tengo aquí Y ahorita vuelvo a por ellas Este No se va a acabar este Podría tomar esta poción Escucho a una niña gritar Me cago en los vecinos En serio Es que son muy rollo Por eso Por eso Nunca había grabado en la mañana Hasta hace unas semanas Hasta hace unas semanas que Pues que empecé a grabar más temprano Y tal Por aquí Ahí ya deje tres Aquí dejo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ajá Aquí dejo otros tres Aquí dejo cuatro Entonces ahí faltaría uno Otra vez esto por aquí Ajá Sí Y ajusto Y dejaría tres Dos, dos, tres Y dejaría dos Ajá Ajá Así es como debe ser todo Vale Esto, esto dejen lo pruebo Ahora quiero ver Cómo va a ser A ver A ver A ver Me voy a poner en tercera persona Mirando así Yo llego por aquí Un lugar Este Lejano Vengo explorando Nuevos horizontes Por aquí Aquí hay un muelle Tuowai Donde llego Aquí me detengo Me bajo Y justo caigo aquí Exacto Así es como quería Que fuera De verdad no Fue coincidencia Aquí todo esto Lo tomo Bueno sería súper genial Que lo tomara Este Después subo Subo, subo, subo Atrás, para atrás, para atrás Andale Están peleando los vecinos Si no van a salir Vecinos van a salir En el vino Este pongo sobre aquí Y lo dejo Y tal Y se ve súper guay Vale Aquí abajo podría poner Algo de glowstone Y de hecho También aquí abajo Podría poner algo No, no, no Sería una estúpida Sí, sí, sí Y saben por qué Por algo Por ejemplo Si me quito los shaders Ahí me voy a poner En creativo Voy a tomar Una de glowstone Para enseñar esto Vale Voy a hacer esto de noche Si pongo Una de glowstone Por aquí Y no tengo los shaders Se ve Vale Ahora si vengo Y me pongo los shaders Seus Ultra No se ve nada ¿Por qué? Bueno pues porque A ver Que se ve bajo el agua Pero por encima No se ve Y no tengo ni idea Pongo esto otra vez de día Digo Pongo en pacífico Digo En pacífico En supervivencia otra vez Pongo esto de día Vale Y esto pues sería El muelle súper guay Genial Hermoso Y no se me acorde el nombre Escuchó un zombie Que vino por mí Justo no sé dónde Deje la espada Y esta no es la espada Ah, sí, sí No, no, no No era esta Esto es para las arañas Vale Sí, sí Pues aquí Esto sería todo Espero que les haya gustado Aquí dejaré más el episodio de hoy Y pues nada Nos vemos en el siguiente gameplay Para la próxima Ah Oh, oh, oh Se me está ocurriendo algo Sí, sí, sí Pero eso lo haría fuera de cámara Pero igual haría un tutorial Sí, sí, sí Seguramente mañana Este es un tutorial De cómo hacer un faro Que voy a poner Así justo como Como está ahí O sea Con las mismas tonalidades Y el mismo nivel Por ejemplo En esa capa Esto de rojo En una capa Esto de amarillo Naranja Este Arcillo endurecida Este Esta oscura Blanca y tal Voy a poner Un faro Estos automáticos De resto Sí, sí, sí Y A ver Que yo lo voy a Que yo lo voy a poner Justo en esta serie Sin que ustedes vean Pero igual voy a hacer un tutorial En la serie de tutoriales Para que sepan Cómo se hace Sí, sí, sí Y va a estar genial Y seguramente El próximo episodio De Mundo Petuno Pues ya esté El faro aquí Y va a estar súper genial Porque es así Como que llegas Y pues hay un faro Oh, sí Eso Eso va a ser la clave Va a ser la maldita clave Bien Hasta aquí Ya vimos el proceso de hoy Espero que les haya gustado Pues nada Este Mañana Pásense por el canal Porque va a haber un tutorial De cómo hacer Un faro automático De resto Eso sería todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!